Atención, atención, mucha atención a este video. ¿Quiénes que escuchar esta noticia? Ordenan arresto al Ministerio de Israel, Netanyahu. No cabe duda que esta noticia le está dando la vuelta al mundo el día de hoy, y es que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha solicitado a un juez de esta misma órdenes de arresto, ojalá inmediatas, en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero hoy vamos a remitirnos a las fuentes oficiales, ¿les parece? Porque si me gustaría que ustedes opinaran y dejaran en los comentarios si esta situación que se está presentando ahora, que casi nadie puede creer, esto es justicia o se está cometiendo una injusticia en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Yo les pido el favor que ustedes comenten libremente el día de hoy. Hoy vamos a decir las cosas como son, lo que ha dicho el primer ministro, lo que ha dicho la Corte Penal Internacional y lo que han dicho algunos países que apoyan y que obviamente no apoyan a Israel. Así que ustedes se pueden despachar hoy en los comentarios porque hoy los voy a leer prácticamente a todos. Vamos a empezar por estas palabras tan explosivas, así lo han llamado algunos medios internacionales, porque el primer ministro ha dicho algo puntual y ha tildado la decisión, porque ya es una decisión, el que va a emitir o el que está solicitando estas órdenes de arresto es un fiscal, es el fiscal jefe, es decir, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se encarga de acusar. Es la autoridad máxima, estamos hablando de un peso pesado, y ha dicho que esta decisión, abro comillas, es de nuevo antisemitismo y considera que esto envalentona a los terroristas y ha calificado de absurda la petición del fiscal. Netanyahu hace una pregunta y yo quiero que ustedes también la respondan el día de hoy, como este fiscal, abro comillas, lo dice Netanyahu directamente, se atreve a comparar a Hamas con el Estado de Israel, ya que Hamas asesinó, masacró, violó y secuestró a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿Eso qué es? dice Netanyahu, y le pregunta a la comunidad internacional ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, pero antes de eso vamos a escuchar estas declaraciones del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que hoy son tendencia, y quiero que las analicemos y pensemos si esto efectivamente aplica o no aplica para Israel, cuando aplicaría, ¿qué le pasaría a Netanyahu? Es decir, hay muchos interrogantes que el día de hoy vamos a tratar de responder, porque obviamente hay muchas cosas que son inciertas a la fecha de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos, recuerden suscribirse a este canal, dejar su comentario y no olviden compartir esta valiosa información. Esto es lo que decía el fiscal de la Corte Penal Internacional, en las pruebas recopiladas y analizadas por mi oficina, Existen motivos de peso para pensar que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Joab Galant son responsables a nivel penal de cometer crímenes en el territorio del Estado de Palestina desde, al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen el uso del hambre como método de guerra. Es el primer delito, utilizar el hambre como método de guerra, eso es el primer delito, atentos. La causa de gran sufrimiento intencionado, daños graves a la integridad física y la salud, el trato cruel, el asesinato intencionado y los ataques dirigidos intencionadamente contra la población civil. Palabras fuertes, palabras muy fuertes del jefe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este hombre que ustedes ven ahí parado es uno de los hombres más importantes de la Corte Penal Internacional porque es el encargado de llevar y solicitarle a un juez estas órdenes de arresto. Mi oficina concluye que existen motivos de peso para pensar que los tres líderes de Hamas son responsables a nivel penal del asesinato de civiles israelíes y de los ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, así como de la toma de rehenes y los demás crímenes que alegamos. Por eso es que Israel dice, como este fiscal, ¿cómo este fiscal se atreve a comparar a Hamas, que hizo todas estas atrocidades el día 7 de octubre en territorio israelí? Esa es la pregunta que Netanyahu le lanza a la comunidad internacional y los principales de Israel. Ustedes los pueden buscar, muchos de los titulares hablan de desgracia histórica para Israel, porque hay que dejar claro que esto es una situación que muy pocas veces se ve en el mundo. Y si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya está armando todo este paquete para presentarlos a un fiscal y que ceden estas órdenes de arresto, es porque ya tienen pruebas, diría yo, más que suficientes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se merece Netanyahu que lo arresten o que le emitan estas órdenes de arresto, o se está cometiendo una injusticia contra el gobierno de Israel? También hay que dejar claro que esta condena no es al pueblo de Israel, hay que dejar esto muy claro y que esta posible orden de arresto solamente va contra dos miembros del gobierno de Israel, como lo escuchábamos anteriormente. Ahora vamos a entrar en algo importante, ¿qué función cumple este fiscal jeep? Mire, este señor se encarga de buscar arrestar a los líderes que hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el mundo. Pero hay muchos que se están preguntando, ¿y qué ha pasado con estos dictadores que, al final, la Corte Penal Internacional no ha emitido estas órdenes de arresto? ¿Será que aquí la cosa va por otro lugar? Es lo que se está hablando a la fecha de hoy. Yo quiero que ustedes opinen. Lo cierto es que no solamente quieren emitir estas órdenes de arresto con los funcionarios del gobierno de Israel, sino también con las tres cabezas de Hamas, político, militar y religioso. Ahora, lo que más ha ofendido a Israel, no a mí, quiero aclarar, aquí solamente estoy colocando en contexto la noticia, es que Israel dice, ¿cómo se atreven a compararnos? ¿Cómo se atreven en este momento en un solo discurso a decir esta situación y a comparar el Estado de Israel con un grupo terrorista como es Hamas? Eso es lo que más indignado tiene al gobierno de Israel. Lo cierto, y aquí respondemos una de las preguntas, ¿cuándo se emitirían estas órdenes de arresto? El proceso no es fácil, hay que decirlo, esto no va a salir de la noche a la mañana. El fiscal debe solicitar órdenes a un comité de tres jueces previo al juicio, y estos tres jueces deben decidir si efectivamente hay o no hay motivos para emitir estas órdenes de arresto. Pero lo cierto, también hay que decirlo, es que esto es sin precedentes. ¿Por qué? Porque también Netanyahu, vamos a adelantarnos un poco, ha dicho que es una deshonra, es así literalmente, una deshonra y un ataque contra las fuerzas armadas israelitas y toda Israel. Ha prometido en su comunicado seguir adelante con la guerra contra Hamas. ¿Por qué? ¿Por qué Netanyahu asegura que, con qué autoridad este fiscal compara los monstruos de Hamas con los soldados de las fuerzas de Israel? ¿Qué es un atrevido? Eso es lo que está diciendo Netanyahu, que básicamente este fiscal de la Corte Penal Internacional no tiene esa autoridad para comparar los monstruos de Hamas, de este grupo terrorista, con los soldados israelitas. Por eso es muy importante también determinar que Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional. Con esto, lo que quiero decir es que no están obligados, no están obligados, y lo digo tajantemente y vehementemente, a acatar estas órdenes. Pero lo cierto también es que, si estas órdenes se dan y el presidente, el primer ministro Netanyahu, pisa un país o toca territorio de un país que se hace parte en este caso de la Corte Penal Internacional. Ahí sí ese país está obligado a capturarlo. No existe, o no, no, no existe la figura de que la Corte Penal Internacional vaya a buscarlo a Israel y lo vaya a sacar. No, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Pero si podría suceder que Netanyahu no se va a quedar en el poder toda la vida, y eso le ha pasado a muchos, escuchen esto, a muchos dirigentes que en algún momento la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de captura. Que en algún momento, cuando tocan un país que se hace parte de la Corte Penal Internacional, ahí sí automáticamente ese país, quiera o no quiera, lo tendría que detener. Eso es importante aclarar. Ahora, ¿qué ha dicho el principal aliado de los Estados Unidos? Les doy la bienvenida a todos los que se conectan. ¿Qué ha pensado Estados Unidos? Porque aquí es importante decirlo, que el gobierno Biden, y aunque en un principio, hace unas semanas lo veíamos en este canal, se ha hecho como a un lado del apoyo a Israel, y les conté cómo frenó cierto envío de misiles a Israel. Ahora, otra vez ha resurgido el amor por Israel, porque la Casa Blanca sacó un comunicado muy reciente y dice básicamente, Joe Biden, permítame ser claro, independientemente de lo que puede insinuar el fiscal, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas, lo dice Biden. Ahora, Biden también ha lanzado una declaración que no le va a venir bien a todas las personas que están apoyando a Palestina. Y no se nos olvide que Biden está por una carrera hacia la Casa Blanca, otra vez, un segundo mandato. Y aquí es importante este juego político, porque Biden vuelve y se arriesga con Israel. Y digo que se arriesga porque hemos podido ver todas las manifestaciones que últimamente le han hecho en todo el mundo al tema del apoyo a Palestina. Pero hay que diferenciar muy bien lo que es Palestina y lo que es Hamas, hay que tenerlo en cuenta. Biden considera, y abro comillas, escandalosa, escandalosa la petición de orden de arresto contra Netanyahu. Miren, lo habíamos hablado hace unas semanas, ¿esto le va a ir largo no al pueblo de Israel, sino al primer ministro? Con esto no estamos diciendo que si está bien o está mal, ustedes juzguen. Yo solamente los estoy colocando en contexto de lo que le viene pierna arriba a Netanyahu. Porque no cabe duda, según muchos expertos, que estos jueces van a aprobar estas órdenes de arresto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque sería la única forma, sería la única forma de poder frenar lo que mucha gente llama fuego, porque Israel ha dicho que, en pocas palabras, le vale madre lo que diga la Corte Penal Internacional. Ellos continúan, van a continuar con buscar, capturar o neutralizar a los responsables del ataque en territorio israelí el 7 de octubre. ¿Ustedes qué piensan con respecto a esta situación? Porque también aquí es importante decir que Estados Unidos tampoco forma parte de la Corte Penal Internacional. Es decir, que si Netanyahu en algún momento, vamos a ponernos aquí un poco extremistas, apoya a Israel, etc., lo tienen que hacer porque tienen que cumplir con ese mandato por hacer parte de la Corte Penal Internacional. Oremos por Israel en este momento. Oh Dios de eterna misericordia y poder infinito, escucha nuestra súplica humilde en este momento por la amada tierra de Israel, cuyo destino está tejido en los hilos de tu divina providencia desde tiempos inmemoriales. En tu gracia incomparable, extiende tus brazos protectores sobre cada colina y valle, sobre cada ciudad y aldea, sobre cada corazón que clama en nombre de tu santo pueblo. Envolviendo a Israel con tu manto de amor y protección, despiega tus huestes angelicales en las alturas, desatando su poder sobrenatural para custodiar las fronteras de esta nación santa. Que tus ángeles guerreros, con espadas flamígeras, enfrenten cualquier amenaza externa, disipando la oscuridad con la luz radiante de tu presencia divina. En esta hora de desafío y prueba, derrama tu paz celestial sobre Israel como un río caudaloso que fluye desde tus tronos celestiales. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada calle, cada hogar, cada corazón afligido, trayendo consuelo y esperanza incluso en medio de la adversidad más profunda. Concede, oh Señor de toda gracia, que tus bendiciones desciendan abundantemente sobre tu pueblo elegido, regándolo como la lluvia temprana que fertiliza la tierra sedienta. Que la prosperidad y la abundancia sean su porción, y que la justicia y la rectitud guíen sus pasos en todo momento y en toda circunstancia. Fortalece la fe de tus hijos e hijas en Israel, infundiéndoles coraje y valentía para enfrentar los desafíos que se presentan, sabiendo que tú eres su fortaleza y su escudo protector. Que en medio de las pruebas, su confianza en ti se fortalezca, y que su testimonio de fidelidad y esperanza brille como una luz en la oscuridad. Que cada oración levantada desde los muros de Jerusalén sea como incienso fragante ante tu trono, y que cada lágrima derramada sea recogida en tus manos amorosas. Oh Señor, escucha nuestro clamor por la paz duradera en la tierra de Israel, que tu reino de justicia y paz sea establecido en medio de las naciones, y que tu nombre sea exaltado sobre toda la tierra. Encomendamos a Israel en tus manos soberanas, confiando en tu bondad y en tu fidelidad eterna. Que tu voluntad se cumpla en esta tierra como en el cielo, y que tu gloria resplandezca sobre ella para siempre. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén y Amén.